Para poder elegir la vivienda a comprar, lo mejor es evaluar con detenimiento cada opción que haya visto. Y para eso, en www.abcmicasa.com.co, en el link de compradores, usted podrá descargar un formato de revisión de inmuebles que contempla los siguientes parámetros de evaluación. En ABC Mi Casa tenemos una hoja de revisión de inmuebles que le permite a la familia guardar, ya sea en el computador o en una hoja de papel, las variables más importantes en el análisis de su vivienda. Entonces, por ejemplo, el valor de la vivienda, los acabados del inmueble, información relacionada tanto con la vivienda, número de habitaciones, para ver si se ajustan o no a las necesidades de la familia, como del barrio, si tiene buenas vías de acceso, si hay buen medio de transporte, si es un barrio residencial, un barrio comercial, información de la zona, si hay parques, si está cerca a centros comerciales o a cosas que la familia pueda necesitar. Usted simplemente deberá llenar con una X cada una de las variables que usted desea encontrar en la opción de vivienda que esté revisando. También deberá escribir información detallada del inmueble, como área, valor, entre otros. Luego evalúe cada inmueble en la hoja de calificación que se encuentra disponible en el mismo portal web. Si no hacer como unas secciones, por ejemplo, el sector, darle un puntaje de uno a cinco, siendo uno el mejor y cinco el peor o al contrario, pero ya como calificar esa variable global y otras cinco variables. Está, por ejemplo, el precio, que es una variable que obviamente para todo el mundo es importante. El estado general del inmueble, por ejemplo, también es otra variable importante. Se le da un puntaje. Antes de tomar su decisión, calcule y estudie con detenimiento el crédito hipotecario que tomará con la entidad bancaria de su elección. En ese caso, la persona debe tener en cuenta las condiciones que le brinda cada entidad, por ejemplo, la tasa de interés, sitios de pago, otras facilidades, cuánto tiempo se va a demorar la entidad en desembolsar el crédito. Digamos que lo que tiene que hacer es analizar completamente las opciones del mercado y escoger la que más ajuste a sus necesidades. Usted podrá adquirir créditos hipotecarios en dos modalidades, VR o pesos. La diferencia principal en VR son sistemas que se expresan en la unidad de valor real, que es la VR, y se calculan en esta unidad. Los sistemas en pesos son créditos en pesos a tasa fija. Los de VR también tienen una tasa fija, pero se calcula sobre el saldo de la deuda expresada en unidades. El mejor plan de amortización es el que se ajuste a su capacidad de pago y a la forma como varían sus ingresos. Una vez tenga claro todo esto, ya estará listo para ser un nuevo propietario de vivienda en Colombia.